Hace poco les conté cómo logré irme con mi familia de viaje, ahorrando mes a mes. Meta y ahorro mensual. Mi meta financiera ahora va a ser comprarme algo que me ayude a chambear. Una pantallota, quiero. Aquí, hermosa. Lo natural y lo que tienes que evitar hacer es ir y comprarla de inmediato. Estaría sacando plata de tus ahorros. Un trucazo es hacer que, si tienes una platita, esa platita produzca lo suficiente para comprarte eso que quieres, como si fuera gratis. De lo que produce tu dinero, ese excedente, vas y lo compras. Y vamos a hacer justamente el ejercicio hoy. Te recomiendo esta página, Compara Bien. Ahí tienes toda la información de las entidades financieras. Hay bastante variedad y las tasas no son bajas. Yo me voy a concentrar en escoger una de tasa alta y con respaldo. Ya hice mi tarea, voy a escoger a Financiera O. Paga 8.75 en soles, a plazo fijo. Miren, he ingresado a la web tarjeta o.pe. Voy a hacer clic por aquí, me pide algunos datos. Y llegué a la parte donde estamos confirmando el depósito. Ponemos continuar. Y miren que interesante, me da dos opciones. Si quiero recibir la plata al final del periodo, la trea va a ser 8.75. Si la quiero recibir de manera mensual, que también puede ser interesante, la trea es de 8.42. Que no está mal, pero para ser más estricto conmigo, voy a escoger el de un año. Te explico todos los pasos de la operación en la descripción del video. He aceptado el contrato y me dan la buena noticia que ya está. Mi yo del futuro, ahorita me está diciendo bien. A cada 12 mesesitos, con esa ganancia, voy a ir y comprarme mi pantallota. Como si me hubiera salido gratis. Pero profe, 12 meses no es mucho, todo plazo llega. Hace poquito nomás ahorré para un viaje familiar y ya veo las fotos de recuerdo nomás. ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!